Con el inicio del curso lectivo de manera presencial también está el tema de la alimentación de los estudiantes y en el caso de la Erección Regional Educativa de Pérez Celedón se está brindando en todas las instituciones. Son 253 comedores escolares que están brindando el servicio a los alumnos. A partir del curso lectivo 2022 estamos retomando los comedores con el servicio habitual. Este plato servido, todos los estudiantes tienen el derecho al servicio, todos los beneficiarios tienen el derecho al servicio porque no la totalidad de la matrícula es la que tiene acceso al comedor. De los 35.200 estudiantes aproximadamente que tiene esta dirección regional, 31.500 aproximadamente son los que tienen acceso al comedor por un beneficio que otorga Panea. ¿Eso a nivel de toda la dirección regional? A toda la dirección regional de Pérez Celedón. La Regional Educativa tiene 36.498 estudiantes. Sin embargo, no todos tienen acceso al beneficio del programa de alimentación y nutrición, solo alrededor de 31.500. Cada institución hace un estudio de los estudiantes y sus familias para determinar quiénes pueden tenerlo. Todos los centros educativos de secundaria tienen comedor, nada más que ahí la cantidad de la cobertura es mucho menor. En algunos casos es apenas del 50% del totalidad de la matrícula. ¿Cómo se selecciona qué estudiante puede tener acceso o no a este beneficio? Es un estudio que realizan a lo interno, hay un comité en cada centro educativo y se llena un formulario. De hecho, ya algunos centros educativos de secundaria están haciendo el llamado, no solamente para otorgar las becas de transporte, sino también las de comedor. Entonces se hace un estudio socioeconómico de cada uno de los estudiantes y de sus familias y con eso se determina cuáles son los que tienen acceso o no a este servicio. Muchos de los comedores estuvieron cerrados durante la pandemia porque se entregaban paquetes de alimentos. Pero desde el 2021 muchos comenzaron a brindar el servicio a los niños y jóvenes que asistían de manera presencial. Algunos centros educativos, muy pocos, me están reportando que tienen algún tema de problema con las prórrogas de las cocineras. Sin embargo, lo estamos resolviendo y eso no quiere decir que no se esté brindando el servicio. De alguna manera, las juntas han hecho lo posible porque el servicio se está brindando en todos los centros educativos de esta región. Totalmente presencial. Totalmente presencial, correcto. Para este 2022 el presupuesto en cuanto a alimentación es de más de 3.707 millones de colones, mientras que en el caso de las servidoras, es decir, las 236 cocineras, el presupuesto es de 1.143 millones de colones. En este caso se trata de cocineras que las contrata la Junta directamente. El resto de cocineras las contrata el MEP por medio de planilla. Las juntas de educación en coordinación con el director y la administración del centro educativo, las que llevan a cabo toda la coordinación de lo que se requiera para que el comedor trabaje adecuadamente. ¿Y se tienen que seguir los diferentes planes nutricionales que ya se han comunicado por parte del ministerio? Por supuesto, tienen que seguir todo lo que son los menús establecidos, tanto para primaria, para preescolar, para secundaria, verdad, y también tienen que seguir las indicaciones, incluso en el tamaño de las porciones a servir. Todo eso está establecido y bien definido por PANEA. Los comedores se mantienen atendiendo a los estudiantes siguiendo los diferentes menús que tiene el Ministerio de Educación Pública.